A Adrián le gusta hacer los juegos Ninguno de esos integrantes le tiene miedo Adrián los tiene amenazados, amedrentados Como ellos todos son débil de mente Y pues le siguen miras así como perritos falderos Te juro estoy tan cansado Quiero que me lo confirmes ¿Te vas o te quedas? Fuerte tiburón Abandona la isla Dice adiós a la competencia ¿De quién se trata? ¿Quién se va? Si quieres descubrirlo Te invito a que te quedes en este video Que vamos a estar analizando Los avances que veremos en el capítulo De este jueves 19 de septiembre Que vamos a ver la sentencia Vamos a ver que Panteras señalan a Adrián Di Monte Que es una persona violenta Y que amenaza Vamos a estar analizando todo esto Te invito a que te quedes y te suscribas Suscríbete es fácil, gratis y sencillo Bien, no sé la verdad Por dónde empezar Pues hay mucha tela de dónde cortar Pero mucha, mucha, mucha tela De dónde cortar A ver, vamos a primero estructurar las cosas Este, en la semana Hubo enojos de parte de las panteras Se dividieron Porque descubrieron que Wakanda, Alba, Adolfo Y Aguilda tienen su grupito Y pues eso hizo Separar a las panteras Pero Este, bueno Tras la salida de Sebastián Angélica se enojó bastante Y buscaba la venganza En contra De ese grupito Pero el día de hoy Hubo castigo Donde pues este Ganaron los tiburones Mandaron a la Sentencia A este No, al castigo Perdón Al grupito de Aguilda El problema aquí Es que Angélica hizo Trampa Y la mandaron A También al castigo ¿No? Y aquí es donde Las panteras Empezaron a jugar Con su mente Es que me da risa Porque Este, aquí es todo un show O sea, hay que tomarlo Como lo que es una Un reality Entretenido Lleno de polémica Y la verdad Son polémicas De las buenas A mí me está encantando Todo esto que está ocurriendo Pero bueno Siguiendo con la historia Y pues a mi punto de vista Capaz tú lo ves diferente Este empezaron a Decirle a Angélica Y convencerle A esa Angélica Que quería venganza En contra de ellos Ahora se une a ellos Y diciendo Es que Adrián Dimonte Nos amenazó Nos dijo que Este, si no perdíamos A propósito Nos iban a mandar A nosotros En vez de a ustedes Y pues a estos Lo van a estar reclamando A mí me llama mucho La atención Porque este Cómo cambian las cosas De un día a otro Un día Angélica Quería sacarlos De uno en uno Por venganza A Sebastián Y ahora que los tenía Sí, los tenía En la palma de la mano Yo ya había dicho La estrategia Cual podía ser Para enviar A todo el grupito De Aguilda De eliminación Que pues eran Este, dejarse perder Los cuatro duelos Y justamente A ellos cuatro Mandarlos Pero ahora ya La convencieron Ahora muy difícilmente Se lleva a cabo Esta estrategia O quién sabe Igual todos se manejan Con conveniencias Y buscan su propia historia Para pues victimizarse No voy a decir Adrián Dimonte Súper buena persona Pero aquí yo creo Que están Haciendo así Las cosas muy en grande ¿Por qué? Porque Panteras Por lo general Bueno hablando Del grupo De Aguilda Siempre los evidencia Y claro Tampoco el otro grupo Es que sea súper bueno Pero siempre Les voltean las cosas Y ellos quieren quedar Como súper buenos Que no tienen Alianzas Y aquí es el problema Y tampoco voy a defender A Adrián Dimonte Yo sé que es Todo un diablillo Pero bueno Aquí le reclaman Y pues a lo que yo entiendo Este Él se justifica Diciendo que pues De uno en uno Ellos son mejores Y no le tienen miedo Y que ganaron justamente Creo que se va a ir Por ese lado Y también vemos Que un participante Va a decir Yo renuncio Yo me voy Me voy de la isla Pues vemos a Javier Posas preguntando Y bueno ¿Cuál es tu decisión final? ¿Te vas o te quedas? Dilo ahora Algo que este No sabemos que va a suceder Pues este participante Todo pareciera indicar Que es Cristina Pues tuvo una pelea Muy fuerte con Natalia Y aquí no vengo A justificar a nadie Si siento que están Tratando mal A Cristina Por conveniencias Por alianza Está siendo Tratada pues De una pésima forma Este Lo vuelvo a decir Tampoco es que Le vamos a aplaudir Todo a los tiburones Obviamente no En lo personal Este En cuestión de Competencia Este Yo Cuadro mucho Con los tiburones Me gusta su forma De competir Las panteras También tienen lo suyo Pero Si a mi me lo preguntan Pues conozco A Drandimonte De De reto cuatro elementos Luego conozco A Chuy Almada Del hexatlón Y pues este Aguti De la casa De los famosos O sea A ellos Los voy conociendo De tiempo Y pues Mientras tanto Pues las panteras La verdad No Ninguno Lo conocía Y bien Ahora si Este Hablando de esto No se me hace No se me hace justo Lo que le están Haciendo A Cristina Siento que Eso estuvo Pésimo Estuvo fatal En lo personal Este Ahí si cometieron Un gran error Los tiburones En lo personal Si me gusta Que sean frontales Pero Ya tal cual Hacer este No es No es Adrián Nimonte Por las Difamaciones Que le están Haciendo Yo la verdad No lo creo Tanto así Yo creo Que quien Alza la mano Y se quiere ir Es Cristina Algo que pues Puede decir Si o no A mi en lo personal Me gustaría Que se quedara Pues está aprovechando Este proyecto Muy bien Al principio Yo creí Que ella Era de las primeras En salir Pero no Semana tras semana Se va esforzando Y va avanzando Y la verdad Me impresiona Y cuando compite Lo hace bien O sea Tampoco voy a decir Que es una Viviana Michelle Una mujer todoterreno Pues no tiene Sus carencias Pero se esfuerza Y una persona Que se esfuerza Se la aplaude Y yo siento Que este Los tiburones La están limitando Mucho Esto probablemente Podría Conseguir O podrían provocar Su salida La verdad A mi no me gustaría Que se fuera De esta forma Una mujer Que se ha esforzado Mucho Sentiría pues feo Que se fuera ella Pero bueno Que opinan Dímelo en los comentarios Y muchas gracias Por ver este video Espero este video Te haya gustado Que me puedas ayudar Con este like No olvides Lo del sorteo Suscríbete Es muy fácil Gratis Y sencillo Y pues tendrás Sus respectivos Privilegios Pero nada Creo que ya ha sido todo Leiría unos comentarios Pero la verdad No se donde dejé Mi cel Lo tengo perdido Así que se las debo Los estaré leyendo En una próxima ocasión No olvides dejar Tu comentario Tu poderosísimo like Y quiero tu punto de vista De todo este drama Que está sucediendo Ton 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 Y bueno Y bueno también Por último Como consejo No engancharnos Tanto Es un reality Todo reality Debe tener drama Siento que pues este También pasan cosas feas Yo sé que digo No es que Las panteras Las panteras Las panteras Yo trato de seguir El guion Ver el show Este Irme guiando Por ejemplo Si yo veo una película Y no simpatizo Con un personaje Pues yo no voy a hablar Bien del personaje Porque no me simpatizo Pero es el personaje Y es la persona Yo no puedo juzgar A Wakanda Por su día a día Solamente pues Unas acciones Que yo digo Eh pues ahí no me gusta Como que tú O nada Wilda se pasó Con esto Aquello Ahora siento que pues Quien está recibiendo Mucho odio Inmerecido Y eso si es Bastante inmerecido Es Cristina Pero bueno De mi parte Ha sido todo Muchas gracias a todos Y nos veremos muy pronto Chau chau